¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, este es otro vídeo de música y esta vez me han ayudado porque ya sabéis que mi oído musical es un poquito malo pero no es sobre gustos sino sobre lo que más se ha escuchado este verano hablo de verano casi desde primavera hasta ahora septiembre que es cuando ha acabado incluso alguna canción ha salido justo en septiembre pero también se ha escuchado mucho. Me refiero más a España porque obviamente es donde estoy y donde hemos estado en verano y voy a hacer un top 15. No los voy a ordenar de qué más me gusten o qué menos me gusten es verdad que la primera y la última sí son sí están en ese orden concreto pero el resto es un poco así aleatorio para que no sea de una misma sintonía ni de un mismo autor ni nada. Así que espero que os gusten bueno la primera canción en mi lista es de febrero de 2016 es una canción que ha sonado mucho incluso hicieron un filtro en snapchat sobre ella y es Cheap Thrills de Sia y es esta canción y sobre todo sobre todo sobre todo lo que más me gusta es el video clip por favor si no lo habéis visto os acordáis de que todos los links los voy a dejar abajo por derecho de autor pero si no lo habéis visto por favor ir a verlo porque es típico de las fiestas americanas de los años 50 esos bailes así tan sencillitos esos que bailabas de la mano pero sin pegarte vamos totalmente gris el concurso no se me ha hecho mucha ilusión verlo y de verdad esa mujer me encanta como canta la canción me transmite muchísimo y está en mi lista la siguiente canción también se ha escuchado mucho y hace poquísimo descubrí quien cantaba en ese grupo y me quedé what the fuck ni me lo imaginaba la canción es cake back the ocean y el grupo es no sé si se dirá bien en inglés pero es de nce y canta el joe jonas o sea hola la canción es preciosa me ha encantado y de repente lo vi el otro día en un video en el videoclip y dije what pues sale muy bien llanas y la canción es esta como os quedáis bueno la canción de este grupo de nce salió a finales de 2015 pero es verdad que por lo menos en España ha llegado un poco más tardío y yo la he metido en este boom de 2016 verano 2016 pero salió en octubre la siguiente canción me encantó me encantó el día exacto en el que yo la conocí que fue Eurovisión para los que no seáis de Europa en este caso o de España sobre mayo nos unimos todos los países de Europa para hacer una fiesta musical internacional cada vez tiene menos gracia la verdad porque parece que ya no puedes ganar por músicas bonitas sino por países con más dinero, con menos y tal pero este año vino de invitado Justin Timberlake y trajo su nueva canción Can't Stop The Feeling aunque la sacó el 16 de mayo bueno pues nosotros lo conocimos en Eurovisión y me encantó es esta de verdad que yo también siento ese feeling que dice él esta canción ya es más distinta porque es en español son dos personas, no digo completamente distintas pero sí con dos géneros que no se unen fácilmente que es Alejandro Sanz y Maranzani Alejandro Sanz es español, andaluz y canta con la voz pero casi sin música es muy bonita sus canciones sobre todo porque las escribe él y Maranzani es más de bailoteo más de salsa más de pegaditos y se han unido para dejarnos una canción preciosa que es esta es muy bonita tenéis que reconocerlo y el videoclip pues eso junta como la música más moderna la luz sobre todo con el andaluz con el flamenco y aunque yo no soy muy partidaria de este último pues ha sido un 10 bueno la siguiente canción vuelve a ser internacional y es This One's For You de David Guetta y Sarah Larson David Guetta todos los años saca una canción que se parece a Enrique Iglesias es que todos los años sacan una canción que te llena todo el verano la estás escuchando y esta es muy muy bonita y la canción es esta no me digáis que esta canción no es así de motivar de bailar y esta canción se hizo para el mundial de fútbol 2016 supongo que habréis bailado con vuestro equipo nosotros no porque algunas veces ganamos otras veces perdemos España es así la siguiente canción es de un autor o un cantante que me está encantando la verdad no sabía yo que tenía esa voz así tan profunda que transmite mucho la canción se llama Light It Up de Major Lazer y salió en junio de 2016 y es esta vale si es verdad que aquí lo que son las voces no pero he estado ojeando al chico y le he tenido que apuntar para otra canción en este top del verano otro chico que también me ha sorprendido y que tiene una voz que transmite muchísimo es Kigo y la canción se llama Raging y salió en abril de 2016 y es muy bonita tiene una voz muy muy bonita ese chico bueno y así puedo seguir bailando todo el día porque me gusta esta canción habla de ser fuertes de ser valientes y de Raging Raging que todavía no sé lo que es la siguiente canción es de un artista que sobresalió con una canción que me encantó que era totalmente distinta a todas las que había escuchado que era como lo opuesto incluso sobre todo a la letra estoy hablando de Megan Trainor que en este caso ha traído la canción de Me Too tiene su salseo ¿sabes? se puede bailar y es agradable aquí también la han puesto mucho vamos a ver cómo suena esta canción me recuerda un poco a los Black Eyed Peas en el ¿no? ¿no la recuerda? es verdad que no me sé nada de la canción la verdad así que no la puedo cantar ni intentar hacer como que canto pero me gusta mucho esta chica espero que no cambie y se vuelva como todas las demás que ahora mismo por donde va va muy bien esta canción llegó en mayo de 2016 y aquí no ha parado de sonar la siguiente canción es un poco rara no rara sino que me resulta rara haberla puesto porque uno de los dos chicos que canta pues no es de mis preferidos y aunque es verdad que este año su álbum es un poco muy diferente a lo que llevaba y está súper bien a mí me gustan algunas canciones esta en concreto no me la sé todavía pero es muy bailonga y es Cold Water de Justin Bieber con A Your Laser que es el chico que os he dicho antes y es bastante bonita e incluso tengo que decir que no sé por qué la ha dado a Justin Bieber en no salir en ninguno de sus videoclips cosa que por otro lado agradezco y esta es la canción Lo que así le ha dado a Justin Bieber en vez de ponerse a él siempre salen chicas con unos trocitos de ropa puestos bailando exageradamente acumula todo el vídeo de verdad qué movimientos y qué cuerpos tiene aquí la gente ¿no? Seguimos con nuestro top ya empiezan a a bajar un poco la consistencia de las canciones en este caso he cogido No Money de Garanties que salió en mayo y sobre todo el videoclip me ha transferido mucha paz me ha gustado mucho son niños con las caras pintadas es muy bonita así que vamos a escuchar qué bonito el videoclip de verdad hay todos los niños andando con sus caritas pintadas algunos con sus capuchas es muy mona esta canción me transmite amor la siguiente canción es con acento latino tanto español como latino porque exactamente no sé dónde es y es El perdón de Enrique Iglesias y Nicky Jam que a mí me encanta ese hombre tiene una voz muy 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 bonita y la canción de travesuras pero no nos vayamos a esa en marzo de 2015 aunque ya os digo que es que Enrique Iglesias hace lo posible para en España por lo menos sacarla en verano salió esta canción este año ya nos hemos vuelto loquísimos y ya está ya no se va a volver a escuchar ¿vale? y eso está bueno vamos a dejar a Enrique porque es que me transmiten mucho estos hombres son muy guapos de encima ¿eh? 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 la siguiente canción a mí ya me empieza un poco a perpetuar ahí en la cabeza se me está quedando hasta la música ya duermo con el bailoteo en las piernas y es de Calvin Harris y Rihanna la canción se llama This is what you come madre mía todas las veces que me la han puesto es esta y así se tira todo el estribillo todo el estribillo porque es que es una canción sencilla para que la podamos cantar hasta que los que no sabemos inglés o los que como yo nos gusta inventarnos las canciones sobre todo las inglesas no sé os pasa a todos solamente a mí soy la rara la siguiente canción la siguiente canción me han pedido algunas personas que no la ponga que cambie y la ponga que ponga otra canción porque ha sonado mucho pero a mí me gusta me da esa cercanía a esas personas una canción que es en español la cantan Shakira y Carlos Vives es La Bicicleta también os voy a dejar en la cajita de información así como secretillo un vídeo que hicieron los morancos para quien no sepa que son los morancos por favor pinchar en el link y lo veis porque estamos en España en una situación económica política y rara y ellos pues siempre nos animan con sus parodias sobre esta canción y el tema político así que españoles si no la habéis visto está aquí abajo en el link internacionales si no la conocéis y os queréis reír aquí abajo en el link y vamos con la canción de La Bicicleta la original esta es la canción que menos me ha gustado pero que es verdad que como os he escuchado pues había que meterla que es This Girl de Kung con cooking pero si la G cooking solo vale también la ha utilizado mucho Alberto para pinchar en bueno ya lo sabéis si me seguís por el notcha y es esta ¿Sabéis a qué me recuerda esta canción? A la tienda de Bershka tú entras y chun 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 que parece que estás en una discoteca no me digáis y os tengo una sorpresa que no os esperabais esta es la última canción de mi top 15 y sí he puesto 14 canciones y es porque os propongo que en la cajita de comentarios me pongáis cuál sería vuestro top 15 ya sea de otros países ya sea en otros idiomas que no tengan que ser español e inglés ya sean canciones que acaban de salir en este momento una canción local vuestra lo que sea incluso si hacéis vosotros algún tipo de canciones y la han tenido que escuchar vuestros amigos un montón pues una fantástica idea así que dejádmelo por aquí en los comentarios que me haría muchísima ilusión y hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado si queréis que repita este vídeo pues estación o dentro de unos meses o como sea pues le dais a like o a me gusta o el pulgar para arriba también me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos pronto en el próximo vídeo mua mua mua